espectacular tocó Pereira para Fabricio ya están jugando ya están protagonizando el choque Altagracia y el corazón de María señoras y señores en la mitad de cancha jugó con las manos Joel Sánchez este es Alejandro Pereira la tiene el Picantito Pereira ¡Gol! 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 ¡De Altagracia! ¡Alejandro! ¡Sí! ¡Alejandro el Prilar! ¡Gol! ¡Pereira! ¡Para sacudir la llamadora! ¡Para arrancar con todo el programa! ¡Prato! ¡Para que grite la gente de la ciudad del Tajamar! ¡Quiere subir al tercer escalón a Altagracia! ¡Que gana 1 a 0! ¿Quién lo hizo? ¡Y si no! ¡Alejandro Pereira! ¡Que viene el edema! ¡Santiago! 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 ¡Gol! 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 apareció desbordando por la izquierda lo sentenció al arquero Franco Gerlir francamente fue un gran disparo el del edema para poner el cora uno a la alta gracia uno uno de los exquisitos que hemos contado en el fútbol infantil durante toda la temporada una barbosa que aparece en excursión ofensiva la pierde ahora con el pibe cañete trepa la cancha el edema se pierde el edema está en el segundo el edema, el edema, el edema, el edema ¡GOL! 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 No me sale todo lo de Shaquita pero Dr. A ver les digo que ha llegado la novia de Juan Pilavice entonces ¡EPA! nada de saludos informales ¡Ledema! ¡Qué gran jugador de Santiago! ¡Y está Ledema! ¡Ledema! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Le desmaizo el gol! ¡No lo dejen ir! ¡De nuevo abrácenlo! ¡Santiago lo ha marcado! ¡Y el Cora vuelve a sonreír! ¡Qué gol! ¡Ledema! 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 ¡Para poner el Cora 3! ¡Altagracia 1! ¡Santiago! ¡Con Montaner incluido! ¡Santiago hizo el gol! ¡Un golazo! ¡Una definición parecida al segundo! ¡Perdón! ¡Al segundo! ¡Al segundo! ¡Que convirtió el 16! ¡Del Corazón de María! ¡Con mucha facilidad! ¡Se sacan los rivales de encima! ¡También con mucha facilidad! ¡Eludió al arquero para terminar marcando! ¡Aplausos en el Cora! ¡Porque se ve el goleador de la cancha! ¡El goleador nuevo que tiene el torneo! ¡Dios de la suma a Diez junto a Farías! ¡Se retira para venir! ¡Aaaah! ¡Aaaaaaaaah! ¿Qué digo gol? ¡Gol es el goleador de Altagracia! ¡Qué pedazo de zapatazo metió el pibe número catorce! ¡Está en la reiteración, mirá! Desde el cartel de animales metió un zapatazo, tres cuartos de cancha, recorrió la pelota. ¡Se le coló a Locasio por arriba un golazo del pibe a Ariel Coren! ¡Que hizo un gran gol! ¡Para poner el partido 3-2 ahora! ¡Altagracia sigue vivo! ¡Y este pibe tiene un año menos que el resto! ¡Dos años menos, eh! ¡Con clase 2000! ¡Clase 2000! ¡Qué bien que le dio el surdito! ¡Altagracia inclina a la cancha! ¡Va a encontrar el boulevardo de los polacos! ¡Trata de acomodar el cuerpo! ¡Se quiere dar vuelta Bruno! ¡Señoras y señores! ¡No podía Bruno Farías! ¡Ganó, ganó, 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 ganó el corazón de María! ¡Gracias a la gran figura de Santiago Lelema que estuvo intratable! ¡Tres goles de él! ¡Le dieron la victoria a El Cora! ¡Que vuelve a latir! ¡Que vuelve a sentir emociones! ¡El Cora terminó tercero a la general! ¡Es un campeón de Córdoba capital! ¡Ganó 3-2! ¡Pereira y Coteman para Altagracia! ¡Un equipo que nos brindó grandes espectáculos! ¡Ha terminado el tercer choque! ¡Y este es Agustín Caretón con la figura! ¡Gracias! ¡Junto a Santiago Lelema y Gran Héroe! ¡Era Cora! ¡Ese tres golazos! ¿Cómo lo tuviste el partido? Fue medio difícil al principio, pero después lo suplimos a aprovechar la jugada de pasión de gol y ganamos. ¿Fue el mejor partido de todo acá que ves en lo que va el año? ¡Sí! ¿A quién le dedican los tres goles y el triunfo de El Cora? A mi familia y a mis compañeros. Agustín estamos aquí con Alejandro Pereira. Bueno, nos jugó hasta un primer tiempo excelente. ¡Sí! ¿Y si tú jugabas, te acordás cómo fue? Me di vuelta así cuando le pego y hago gol. ¿A qué le dedicas ese golazo que hiciste? De toda mi familia y de todos los chicos. Ha jugado un partidazo para la estadística simplemente. El Cora es el tercero, Altagracia el cuarto, a la pausa.